¡El peluchón, el peluchón, el peluchón! ¡Uy! Aquí más de uno está loco de amor. ¿Cuáles son sus intenciones con mi papito, señora Berta? Y aquí más de uno. ¿Cómo pudo ilusionar a mi nana Berta y luego simplemente reventarle el lobo? ¡Se verá en problemas por amor! Hola, Pilar. No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este lunes a las 8 y 30 de la noche. En América. ¡Gracias!